Vamos a hablar el tema que se dice la cumbia de los huicholes Ya lo escuchaste, vamos a hablar todo el mundo jóvenes y los invitamos al centro de la pizza Sanido Changüí Toda la banda de Calista Huaca Cumbia de los huicholes Con mucho amor, de corazón a corazón Y un chabachos rico Ya va a ser, a la chabachos Esa cumbia que se dejamos Avenida Micho Ya llegó la banda de Cali Esa lechichonita que es su alapa Toda la banda sonidera Es serio lobo Madrugadito sonando con mi guamito sonando En mi chancito, en mi chancito, en mi chancito, en mi chancito Especialmente para Javitos Club Vamos Que están grabando en vivo de todo color Para Club Vividores Toda la banda de Cali Toda la banda del barrio de Fátima El señor Cusino Y toda su banda Organización de Paches Cerrillo Cerrillo, mis hermosas Todo el club Ángeles de Charly En mi chancito constraints Y una ligna Y una ligna Y la ligna Y una 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 ligna En mi chancito Para Tubre Por suerte Por suerte Angie En la ligna Jadi Este tema que dedicamos al famoso Daz El del movimiento naranja Cumbia de los huicholes Dice Carlitos Porras y Bonsai Que se conocen con el tema de la muñequita fea Yope, yope, el muñeco Chucky Arriba Lugo, bocina latino El famoso Palillo Andrés Compreras Sonido Bonsai Hermano Sonidera Sonido Serio Lobo Frecuencia WM Sonido Paberni Y la clave Donde rimos, chico de Changuí Cumbia de los huicholes Vaya que lindo De parte de Manuel Carlos Vamos, vamos, vamos Y a Bintos Club Que bueno anda que nos acompaña Y su esposa Anita Y que baile Manuel Carlos Ahora si nos quiere bailar, eh Vaya Mi compadre El Sanzerí Todos los hermanos García Madroja Madroja Incluso Dibuco 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 Estoy contigo, me siento, adiós a la paz